¡Mira, burro! La van a poner, la van a poner en la tabela. ¿Y ahora? Se quedó sin barra. ¡Mira, mira! ¡Ay, qué mozo! ¡No! ¡No, no, no! ¡No lo haces! ¡Qué bacán! ¡Qué bacán! ¡No, chiques, que burra! ¡No! ¡No, déjalo nomás, déjalo, pobrecito! ¡Ay! ¡Son bien tiernos! ¡No, déjalo nomás! ¡Seis! ¡Ya ves que no hay comida, la dejo está! ¡No comes! ¡Qué bacán! ¡Lo estás poniendo la cabeza! ¡No lo quites! ¡A mi mamá! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué bacán! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué flor! ¡Más que uno tiene flor! ¡Vamos a ver allá la chiquitita! ¡Ay, qué tamaño, ahí está el gran borde! ¡Siempre digo, qué nivel de inteligencia! ¡Saber! ¡Que el mono sepa que eso va en la cabeza! ¡Qué tal! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya no hablan por qué!